Música TSS ¿Por qué no estás cantando? ¿Camos inglés? ¡Hola! ¡Mira usted! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a RockoRocks y un nuevo video de wet! Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo pueden ver? ¿Qué te pasa? Me dio un ataque al corazón ¿Cómo ya lo pudieron ver? Tengo de invitado ¿Qué te pasa? Nada, no, sigo, sigo ¿Cómo ya lo pudieron ver? Tengo de invitado de amigo Luis Bueno, hola, ¿cómo están? Bien faltos a la cámara, ¿ves? ¿Qué? No está bien alto, está bien, ¿por qué no nos crees? ¿Por qué no confías? Porque estoy yo sentado en una silla para armar más alto Pero, ¿por qué mides un metro? Pues lo bueno viene en frasco pequeño, ¿no? El día de hoy tenemos una receta mágica especial ¿Y ni siquiera sé qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer el día de hoy es algo delicioso, mágico y sublime Es un volcán ¿Es un volcán? Sí, un volcán ¿Volcán? ¿De qué? ¿De qué? ¿No sabes qué es un volcán? No, sí, en el colegio me hacían hacer mi maqueta con un volcán ¡Postre! ¿A vos no me comía? ¿A vos no me comía? ¿A vos no me comía? Bueno, vamos a hacer un volcán La verdad, yo tampoco sabía lo que era un volcán Claro, tú sabes y te encanta Sí me encanta Ah, bueno Sí, sé que es un volcán y me encanta Un volcán es como un pancito que está así Y lo partes y sale como No me entendí nada, me queda en pancito Ojalá que salga bien, por favor Bien amigos, y comencemos de una vez para que no se haga más largo esto y lo que necesitamos es... Ah, espera, espera ¿Uno y dos tercios? Sí, no Ay, yo me voy a hacer cocina en una clase de matemáticas Yo tampoco sé nada de eso Así que vamos a calcular Uno y un poquito más Ok, eso sí se va a dar muy gracioso ¿Por qué no sabes? Porque no sé usar esto No, Lucho ¿Así? ¿Ya? ¡No! Ya, tranquilo ¿De qué se me da la vuelta si me da? Ay, a ver, quédate No, quédate tú ¿Qué? Mira, aquí tiene unas cositas Estas cositas se introducen en la... Ay, espera Así, en la lata Lo aprietas y giras Mágicamente Así Con mucha fuerza Ay, qué delicioso huele Muy bueno Vamos a hacer Muy bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Muy bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Espera, espera Dame, dame, dame Yo quiero Espérate, espérate Ahí está Ah, no me manchó Amigos, agradezcan Que no han metido la mano aquí Porque este muchacho Siempre quiere meter la mano En todos lados ¿Tienes que parla o no? Se escuchó muy grave Parece caca Pues sí, ¿no? Se ve muy cacoso el dulce de leche, amigos Yo nunca había visto dulce de leche Y me recuerda a Two Girls One Cup Bueno ¿Nunca viste Two Girls One Cup? Sí Pero pues, no sé No estaba concentrado en el espesor de su caca Así estamos nosotros Hablando de caca en la cocina Ahora tenemos que Ahora tenemos que derretir Media taza de mantequilla, amigos Pero todavía sigue fría Y no está derretiendo Entonces vamos a utilizar El poderoso calor del ano de Lucho Para que se derrieta rápido ¿Qué? Levántate, vamos a... No seas loco Vamos a utilizar tu ano ¡Use el tuyo! ¡Tu ano! Tenemos que poner Media barra de mantequilla En una taza E ir a derretirla Esperen Para que se derrieta más rápido Tenemos que hacer La danza del calentamiento Al microondas Ya tenemos La media taza de mantequilla Y la vamos a pasar para acá Creo que estás más alto Si no... ¡Manchase! ¡Perdón! Parece un inodoro Parece un baño público Exactamente Y esto nos lo vamos a comer ¡Yummy! ¡Uy, uy, para atrás! ¡Y! ¡A partir! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Métela! 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 ¡Ya! ¡No la saques! ¡No la saques! ¡Métela! ¡Así! ¡No la saques! Si esto parecía popó Porque pues estamos en una manera familiar, ¿no? Porque no quiero decir que se parece a caca Pues ahora parece diarrea Ahora es lo que... Imagínelo... ¡No, no, no! Bueno amigos, solo tenemos que poner dos yemas y dos huevos completos Entonces tú como tienes menos experiencia que yo Vas a poner dos huevos completos Con una mano ¡Echale otro huevo! ¡Ese no! ¡Con una de tu madre! Sin agarrar con la mano Sin agarrar ¡Ay, qué asco! ¿Por qué esto está tan pegado y extraño que es un huevo? Porque ya está pollo Ahí está el pobre ahí ¿En serio? ¿Se estaba haciendo pollito? ¡No! Ahora tenemos que... ¡Pero no vas a la base! ¿Y qué? Que está sucio ¿Y qué? Se contamina el huevo ¡De todos modos se va a pedecer para acá! Es diferente ¡Ah, sí! ¡Ya! Ya los va a ver ¡Lucho! ¿Qué haces? Es que tengo hambre ¡Ya, métela! ¡A los huevos! ¡A esos! ¡Ya! ¡Métela, métela! ¡Métela! ¡Métela, métela! ¡Métela, métela! ¡Ah! ¡Lo merece! y me achavo yo ahora mientras batimos vamos a agregar esta caca vamos a esto vamos a esperar mientras batimos mientras batimos ahora esperes osea que matas que delicia tenemos que agregar un cuarto de taza a la cosa gradualmente osea metemos la cosa de taza de que? ah de harina de harina si de harina yo me quiero ensuciar ya acabamos si el pastel de harina es todo ah si sabe bueno hola tenemos que engrasar nuestro bol de taza tu tarea es engrasarlo no has hecho nada en todo el día si la metí y no la saque no se engrasa con aceite no 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 calmense y ahora y ahora le tenemos que colorear un poco de harina pero hazlo así no le eches que? echen un poco y mueve la harina ya 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 de bueno amigos ya esta listo y ahora lo tenemos que echar el mágico espero que tu vaya no total no ahora es momento de meter el molde al horno que rico que rico que rico y darle la bendición que es de vida persinalo ajá muy bien ahora ciérralo 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 ya lo metiste ciérralo 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 Bueno, amigos, ay, perdóname Ahora tenemos que esperar por 12 minutos en el horno ¿Y qué tenemos que hacer mientras esperamos? Bailar Baila sordo No, tienes que bailar Ay, no tiene cara de bailar No importa, tienes que bailar, es mi canazo, mis reglas 15 minutos más tarde Amigos, y es momento de sacarlo Qué nervios, qué emoción ¡Una delicia! ¿Entonces no está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿Entonces no está? Ok, entonces lo vuelvo Todavía no está, amigos, de reversa todo Ahora sí, amigos, creo que ya está Y si no está, ni modo, ya es momento de sacarlo Listo, 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 listo Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Es tan precioso Bueno, amigos, pues tenemos que esperar a que esto se enfríe Bueno, ¿y qué tenemos que hacer mientras esperamos a que las cosas se enfríen? Traer a su sex Por su corazón frío No había entendido No había entendido Mete, 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 mete Tu eres perreo Mete, mete, mete Una eternidad más tarde Es momento de desmontarlo Qué nervios, qué emoción Espera, espera Así, y una, dos, tres ¡Se está quemado! Amigos, ¡se está quemado de arriba! ¿Por qué, maldito? ¿Por qué? ¡Te odio! Bueno, desmóldate, desmóldate ¡Ay, quema, 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 quema ¡Lasi! ¡Es como queda nuestro delicioso volcán! Un poquito quemado, rostizado, pero pues ahí está Esto no fue un éxito, ¿verdad? Sí, bueno Ay, a ver ¡No! Como otro plato ¿Por qué son tan especiales ustedes, eh? Ya sé Oh, sí, ya se ve más decente ¡Ahora sí! ¡Es momento de partirlo! ¡Pártelo, Lucho! ¡Pártelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bien! ¡Ay, como rebanada de pastel! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Madre! A ver ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¡No quedaban! ¿No quedó? ¡No sale nada! ¡Nos estafaron, eh? Pero, pues, ¡no! ¡Está el mundo desperdido! ¡No hay que probar! No sé... Espera ¡Oh, está bueno! ¿Eh? ¡Está riquísimo! ¿En serio? A mí me gusta ¡Aquí tenemos otros, amigos! ¡Creo que estos sí están bien hechos! ¡Ay, ay, 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 ay! Quemák... Quema, quemève, quemaz... Amigos, también habíamos metido Estos pequeñitos en un molde de cupcakes Y vean que asquerosidad ¡Está perro! ¡Horrible! ¡Horrible! Y Lucho, ¿sí le gustó eso? Y a mí no, sabe a pastel crudo Le va a doler el estómago No me importa Todavía estamos a tiempo De ver si este sí sale lava mágica No creo No, tampoco Bueno amigos, llegamos al final de este video Estamos muy tristes, muy enojados Estamos llorando Se veía que íbamos a triunfar Bueno, a mí me gustó Pero es que no es un volcán Porque no vomita lava de leche Ah, pues no Eso sí, no se estafaron Bueno amigos, recuerden suscribirte a mi canal Y no olviden suscribirte a mi canal No olviden suscribirte a mi canal No olviden suscribirte a mi canal Y también recuerden pasar El canal de mi amigo Luis Arredondo Que me lo estaba haciendo Los gritos juntos Y me va a estar apareciendo ahí Bueno amigos, espero que les haya gustado el video A mí sí me gustó el pastelito tiquito ¿Qué era? Por acá Pues como dice mi mamá La intención cuenta Bueno amigos, reprenquen los fuck ya Y nos vemos en el próximo video A...